inclusión económica y social y también ahora hace pocos días elegido director nacional del partido creo que dejó de ser movimiento y pasó ahora a convertirse en partido político le saludamos cordialmente aquí en la ciudad de cuenca a través de cómplice fm y el informativo más noticias economista esteban bernal bienvenido muy buenos días cómo está dándose tiempo el tiempo necesario para atender el ministerio y también al partido político que ahora está bajo su responsabilidad buenos días bienvenido buenos días gracias muchas gracias por su invitación para mí primero es muy gratificante el poder estar en este medio de comunicación de mi ciudad en mi provincia la que más allá de hoy prestar servicio a un país entero mi representación y mi responsabilidad de tener esta ciudad esta esta provincia como parte de mi accionar es siempre gratificante como tal luis mire el estar al frente de la organización política gubernamental es una enorme responsabilidad y trascendental responsabilidad con respecto al país pero también hay que comprender de que la misma organización política sufre una desconexión en los dos años producto de algunos errores que pudimos haber cometido yo creo que el presidente cuando me invitó a formar parte de este proceso me decía mira yo creo que cometimos varios errores con la militancia y en este contexto el vehículo conductor que nos permitió gobernar al país y que es finalmente el intermediario entre la sociedad civil y el estado debe tener una atención distinta y en ese contexto estado trabajando de manera permanente aunque hoy por hoy estamos metidos de cabeza con respecto a las elecciones venideras y tendremos la posibilidad de presentar 35 jurisdicciones legislativas y también sin duda un binomio presidencial por lo tanto yo creo que es complementario porque no podemos desconectarlo a una organización política que fue quien a través de la programación ideológica programática en términos gubernamentales nos llevó a gobernar el ecuador en las democracias maduras forman parte de un proceso permanente de análisis de diálogo con el gobierno y no más bien por el contrario se las extrae como ha sido una costumbre dentro del país así que estamos muy enfocados en poder complementar las dos acciones que sin duda son paralelamente complementarias pero que pueden tener su suerte independiente también guardando la prudencia y la distancia de la responsabilidad y sobre todo el respeto institucional para dar cumplimiento primero a mis obligaciones como ministro de estado en servicio del país una desconexión que le costó prácticamente el proyecto político que tenía el presidente lazo y su gobierno decir un corte abrupto allí y de alguna manera pues ir a un tema imprevisto no pensado como este el de la muerte cruzada mire la situación política del presidente y de nuestro gobierno es una situación que está yo diría conectada con esas malas prácticas políticas con esas actitudes egoístas que llegó a tener la oposición en el ecuador el 78 por ciento de los ecuatorianos en todas las encuestas que se han presentado en los últimos días han apoyado la decisión de haber disuelto la asamblea nacional haber anticipado elecciones y acortado el mandato de manera cívica el presidente un mandato que la ganamos de manera legítima el 11 de abril del 2021 y que esa actitud de desprendimiento esa actitud de buscar una forma distinta para que se genere una paz política ha sido reconocida por el ecuador y debo mencionarle luis que en este momento nosotros lo que hemos dicho es que sea el ecuador ante un conflicto político que en las últimas dos semanas ha venido generando paz gracias a dios y la inexistencia de una asamblea inescrupulosa en donde predispuso ni siquiera las diferencias políticas sino las diferencias de carácter personal en donde el odio político se predisponía hoy ya no existe muchos de esos asambleístas unos de ellos de nuestra ciudad y provincia mi querido luis no volverán a ver la asamblea ni en televisión porque efectivamente llegaron ahí por coyuntura y ese tipo de coyuntura que hace que se llene una asamblea genera este tipo de acciones en donde todo lo que hicieron es haber trapeado con la constitución las leyes las normas de nuestro país usted además de gran periodista es un abogado y lo conozco y sabe muy bien que muchos de los cosas que se realizaron al interior de esa interpelación estaba bordeando todo lo que podríamos decir el trapear en el argot popular la constitución de la república el dictamen de la corte constitucional un dictamen de la procuraduría general del estado violaron la normativa que rige mediante la ley orgánica de la función legislativa cuando fui legislador en representación de mi provincia la provincia de la soa y puse un juicio político a quien aquel entonces fungía de presidente de la del consejo de la judicatura gustavo yal tuve dos días 48 horas luis explicando a mi bloque justificando los argumentos constitucionales legales documentales para que ellos me apoyen en un proceso de enjuiciamiento aquí se vio inversamente lo contrario pero es inconstitucional no importa hay que votarle alazo pero es ilegal no importa hay que votarle alazo pero no no dice eso la corte constitucional no importa esto es político hay que votarlo hasta que llegó un momento en que nosotros más allá de los votos existentes o no porque es un tema de especulación pero lo teníamos probablemente lo teníamos para que no se genere en enjuiciamiento pero la barbaridad jurídica y de la ruptura del estado de derecho que se venía realizando le llegó al presidente a que decida disolver esa asamblea para que viniese una nueva oportunidad al país para que resuelva en un acto electoral democrático quienes tienen que ser sus nuevos representantes ya queden en el pueblo ecuatoriano en hacer una evaluación profunda de a quien ponemos en la asamblea nacional a aquellos que deben respetar legislar y fiscalizar y no basada en la inmunidad y en la capacidad de fiscalización generar persecuciones innecesarias que generan un daño institucional y retraso al país ahora bien en medio de este contexto que usted ha descrito es decir de este polémico proceso de enjuiciamiento político al presidente de la república se habló mucho desde los propios voceros gubernamentales recuerdo haber escuchado al al ministro cucalón por varias ocasiones de que el presidente refiriéndose a la muerte cruzada actuará con sentido de oportunidad pero al parecer y quedará siempre esta sensación de que ese sentido de oportunidad economista bernal le falló al presidente de la república porque a él ya le aconsejaron mucho tiempo antes que debió haber aplicado esa muerte cruzada quizás si lo hubiese hecho en el momento apropiado y en el momento adecuado fue el consejo me parece de la propia ex ministra vela otro hubiese sido el escenario no se arrepienten ustedes o el presidente no ha conversado usted con el presidente de esa de ese tema no hay un arrepentimiento allí no de manera permanente a ver es probable que los tiempos que usted hace mención puedan haber sido requirientes en algún otro momento de la historia de nuestro gobierno sin embargo eso es un tema de especulación y de percepción probablemente si la decisión del presidente en unos días antes no era el 78 por ciento de los ecuatorianos que aplaudía esa decisión sino el 83 quizá o un poco menos 75 lo único cierto luis es que esta acción del presidente de la república de nuestro gobierno ha sido bien vista por todos los sectores del país excepto indudablemente por aquellos que quedaron sin la posibilidad de seguir conspirando contra un gobierno legítimamente constituido o excepto de aquellos que como estarán en su conciencia plena no volverán a ver la asamblea nacional perdóneme ser reiterativo ni en televisión entonces bajo esas premisas creo que la decisión del presidente tiene que ser consensuada pero también valiente y definida en términos cívicos y patrióticos yo fui uno y lo debo reconocer públicamente lo he dicho en otros medios y aquí me ratifico que impulsó permanentemente que el presidente tome una decisión así más allá de que pudo haber voces al interior del gabinete porque el gabinete se discrepa se discute he formado parte del buro político del presidente en donde se hace evaluaciones constantes de la realidad institucional y política y yo le permití manifestar presidente una asamblea que desoye toda la norma constitucional porque también fui legislador y créame luis un legislador puede tener capacidad fiscalizadora puede tener inmunidad parlamentaria pero eso no le da patente de corso para violar la constitución las leyes y las normas cuál era la responsabilidad nuestra como gobierno con el presidente lazo y quien le acompañamos en hacer que se valore el estado de derecho que es lo fundamental que debe tener una sociedad para vivir en convivencia y en paz y en ese contexto una decisión no es tan fácil para el presidente suscribir su propio acortamiento del periodo presidencial que lo ganó legítimamente en abril de 2021 pero cuáles eran las motivaciones todas aquellas que con usted analizado y que podemos seguirlas profundizando usted conoce como periodista y yo como funcionario público y servidor público de muchos años en este país de que las pronunciamientos de la procuraduría general del estado no son de interpretación son de cumplimiento obligatorio y vinculante este último término que recuérdelo vinculante hicieron rajatabla las tres recomendaciones de la procuraduría desoyeron le dijeron un solo informe tiene que ser tratado trataron dos informes le dijeron el informe aunque haya sido improbado es decir no tuvo los votos para aprobarse con este mismo término improbado tiene que ser tratado no lo trataron finalmente les dijo es imposible que hagan una interpretación análoga entre los artículos para juzgar a un ministro u otros funcionarios del estado y para juzgar a un presidente de la república porque hay un capítulo especialísimo en la ley orgánica de la función legislativa para juzgar al primer mandatario ellos lo vincularon en ambos ámbitos como si un ministro y un primer mandatario pueda ser juzgado bajo los mismos parámetros desoyendo por completo y esto por darle solo un dato no porque al final del día los ecuatorianos a mis paisanos cuencanos y azuayos al presidente le empezaron juzgando por un contrato que se firmó en el dos mil dieciocho tres años antes de ser gobierno y que se renovó el contrato en el dos mil veinte un año antes que nosotros seamos de gobierno y se renegoció sí en el dos mil veintidós pero no por voluntad del presidente sino por cumplir una disposición disposición de la Contraloría General del Estado y que dicha renegociación le permitió en el dos mil veintidós tener una utilidad afropec de ciento ochenta millones de dólares contraria a la pérdida de cincuenta millones de dólares que tenía en el dos mil veintiuno de eso le acusaban al presidente lazo si nosotros dejábamos y con esto me quedo en esta parte luis dejábamos que esta barbaridad siga pasando en una institución llamada a respetar y hacer y cumplir y hacer cumplir las normas y las leyes de este país llamada asamblea nacional si dejábamos que aquello pase en el futuro a un presidente le iban a destituir por la puerta dañada del centro de salud y que era culpa del ministro de salud así de bárbaro terminaba siendo la ruptura institucional que le llevó al presidente para mi manera de ver que de manera patriótica y cívica tome una decisión de disolver en la asamblea nacional muy bien bueno ahora hay que ver hacia adelante en todo caso ya lo pasado pasado está los hechos están consumados y son de conocimiento público la pregunta del millón entonces va a ser o no candidato a la reelección el presidente de la república usted ha dicho que las circunstancias bueno que se que se dieron han contado este tema de la muerte cruzada y todo lo demás con el respaldo de la ciudadanía la ciudadanía ha visto con buenos ojos esta de accionar esta decisión que tomó el presidente de la república está realmente el el presidente en un momento favorable como para poder ir a una o pensar en una reelección mire el presidente lazo ha enfrentado procesos electorales muy difíciles en el 2013 cuando nadie quería enfrentar a aquel entonces el caudillo que gobernaba este país rafael correa salió el presidente que en aquel entonces candidato lo enfrentó obviamente arrancando una carrera electoral que le llevó a ganar la siguiente elección en el 2017 que aunque con un apagón histórico y perverso que el ecuador nunca olvidará terminaron dándonos la vuelta a las elecciones en 35 minutos mientras arrancábamos primeros en elecciones regresó del apagón ustedes recuerdan no y determinamos segundos luego ganamos en el 2021 es decir ya ganamos dos veces y no hay dos sin tres yo no tengo recelo de que el presidente tenga la voluntad y el temperamento como nos ha demostrado para enfrentarlo como presidente del partido como representante de la militancia le exteriorizado al presidente que para nosotros él es la prioridad número uno entre estos días porque no hay mucho tiempo hasta el hasta el 7 de junio está previsto en el calendario electoral las primarias en las organizaciones políticas por lo tanto la decisión se tomará en los próximos días en las próximas horas yo aspiro que el presidente tome la batuta que sea nuevamente candidato por varias razones primero porque es nuestro líder histórico segundo porque creo que la ciudadanía generó una un vuelco conceptual de miramiento sobre la función del presidente a partir de la decisión del decreto 741 llamada muerte cruzada tercero porque creo que estamos en la obligación moral y política de exponer la posibilidad para que una sociedad diga quiero que concluya son un mandato un presidente que venga a intentar hacer algo en un año cuatro meses es un despropósito para el ecuador en función de los derroteros que se nos viene fenómeno del niño para lo cual tenemos levantado protocolos mecanismos de protección social seguimos avanzando en ese trabajo normalmente un nuevo gobierno viene tratará de cambiar autoridades hasta querer interpretarse cómo está ya nos tomará el fenómeno del niño y las nuevas elecciones por lo tanto la responsabilidad moral que se nos queda es de decirle al pueblo aquí está actuamos así creamos empleo logramos disminuir la pobreza la pobreza extrema mejoramos la economía disminuimos el déficit y además disolvimos una asamblea espuria y lamentablemente conspiradora vaga y que no lee aquí estamos nosotros nos proponemos nuevamente tener la posibilidad de terminar el periodo 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 presidencial para el cual fuimos legítimamente electos será el pueblo ecuatoriano el que decide pero demócratas como somos respetuosos también seremos del resultado final pero esta esta decisión pasa exclusivamente por por él por el presidente lazo él tiene que pronunciarse al respecto y cómo está creo que es legítimo la pregunta es el presidente de la república desde luego el ciudadano más importante del país es legítimo preguntarle cómo está la salud del presidente a propósito porque a veces también se generan bueno especulaciones se ve al presidente que ha estado constantemente afectado de su salud quizás no cuestiones extremadamente graves pero si ha tenido afecciones en su salud que le han obligado a interrumpir su gestión a hacer viajes a intervenciones quirúrgicas etcétera qué es lo que hay al respecto qué es lo que usted le puede informar a la ciudadanía sobre el estado de salud del presidente mire lucho el presidente está en muy buen estado de salud todos conocen que su afectación en la parte de la columna es un asunto de un accidente en el en el paseo de santiago hace muchos años atrás que se le complicó sin embargo enfrentó una campaña electoral inclusive con un bastón en aquel entonces hoy se desenvuelve ya más libremente su terapia es permanente pero son afecciones totalmente sobrellevables de hecho le debo mencionar que he conversado estos días con el presidente con muy buen ánimo con muy buena predisposición este momento ya se encuentra en brasil en una gira ya como representante del ecuador como presidente de la república pasó su situación de su intervención que lo hizo en el fin de semana pasado y por lo tanto son temas de chequeos permanentes de acciones inmediatas pero que ni nada afecta la la capacidad y sobre todo la la salud íntegra del presidente de la república en eso más bien le cuento con mucha alegría la predisposición del presidente es enorme yo aspiro espero que en estos días nos dé la buena noticia el presidente para quienes creemos que efectivamente debemos cumplir y terminar un mandato para el cual legítimamente el once de abril dos mil veintiuno lo eligió ese no es un tema entonces que lo estaría interfiriendo digamos como para tomar una decisión no es le aseguro le aseguro al cien por cien que no es un tema que formará parte de la decisión del presidente y si no es el presidente la social finalmente decide no participar ustedes de todas maneras irán con candidatos propios a esta bueno es indudable le debo mencionar que hasta altas horas de la noche de ayer lunes estuvimos trabajando en armar toda la estructura de la propuesta legislativa para el país debo satisfactoriamente decir de que las treinta y cinco jurisdicciones legislativas en el país tendrán candidatos de nuestro movimiento creo y alianzas que hemos logrado cerrar en algunos sectores y provincias del país digo treinta y cinco porque son las veinticuatro provincias más las tres distritos del del exterior estados unidos américa latina y europa a ellos se suman los tres distritos adicionales de de pichincha los tres distritos adicionales de guayas el un distrito adicional de manaví y el distrito nacional es decir los asambleístas nacionales tendremos las treinta y cinco distritos legislativos presencia y participación de listas serias formales formadas de gente ética de gente con conocimiento y con respeto a la institucionalidad y al estado de derecho por fin por fin por fin se dio cuenta su partido político su organización política que es importantísimo tener un bloque sólido consistente en la asamblea nacional desde la asamblea nacional también se puede gobernar y también se puede obstaculizar y bloquear la acción de un gobierno estoy con usted y créame que ha sido parte de las críticas internas que deberíamos haberlo tomado en algún momento en el año dos mil veinte veinte y veintiuno con enorme responsabilidad de quienes eran nuestros representantes al proceso legislativo por ahora le debo mencionar que inclusive tenemos un noventa por ciento concluidas a treinta y cinco distritos legislativos pero ese cinco por ciento está motivado porque tenemos tres cuatro candidatos que a veces se distancia de aquella narrativa de que algunos medios de comunicación y sectores de opinión dices que nadie quiere estar con el gobierno vamos a tener las treinta y cinco jurisdicciones con enorme nivel de representatividad con equidad de género con participación de mujeres lideresas a nivel de todo el país mujeres de primer nivel de primer orden y también jóvenes profesionales que están formando parte de esta propuesta legislativa pero a ello vamos a sumarle un binomio presidencial sin duda que la prioridad número uno es el presidente de la república y téngalo por seguro que daremos una buena noticia en los próximos días del país correcto es importante para cerrar ya la la entrevista y para que usted también se lo cuente se lo comente a los ciudadanos de de cuenca la provincia de la soa y el austro y usted va a ser candidato que qué aspiraciones tiene o cómo se ve usted aquí a unos cuantos meses concluyendo su gestión al frente del ministerio y o siendo candidato alguna dignidad mire luis este rato todos somos un proceso de soldados dentro de un proyecto político con el presidente hemos hablado a priori yo no seré candidato absolutamente a nada sin embargo si el presidente me pide dentro de este proceso de defensa de la institucionalidad de defensa de un gobierno legalmente constituido de defensa de los intereses del país para que no vuelvan aquellos que atacaron el ecuador y que me diga quiero que cargues la bandera eso por ahora estoy cumpliendo la función de ministro de estado y también me han encargado las funciones de estar al frente del partido político de gobierno el movimiento pero si no es guillermo lazo podría ser usted una opción mire luis candidato a la presidencia existen varios nombres en el en en el movimiento creo en el proyecto político pero hoy por hoy nosotros no tenemos ni la más mínima probabilidad de pensar en un nombre que no sea guillermo lazo correcto gracias por acceder a este diálogo muy gentil a usted tenga un excelente día un abrazo y un saludo a todos mis mis paisanos cuencanos y azuayos que por radio cómplices nos han escuchado y nos han visto un saludo cordial buen día el economista esteban bernal con quien hemos dialogado en estos minutos el economista bernal actualmente es el director nacional del partido el ex movimiento y ahora partido político creo y también claro ministro de inclusión económica y social todavía no está claro no está claro